Bueno, bienvenidos a todas y a todos a la concurrida de azar. Bueno, primero voy a decirles que me hayan aceptado concurrir a la convocatoria. Me presento, soy Andrés Caín, juez federal, estoy a cargo de juzgado, me acompaño Daniel Zurro, que es secretaria civil, e Ignacio Insúa, que es más a mi izquierda, secretario general. Varios de ustedes no sabrán, no tendrán antecedentes en el caso. Bueno, la miniatura lo desconocerán. Tampoco tiene muy en claro cuál es la idea de la audiencia de estas características, ¿no? Que, bueno, también es una novedad para el juzgado y para la jurisdicción. Y en lo que respecta al caso, bueno, es un caso que reviste distintas aristas que van desde el individual, como por ejemplo la salud de las personas que eventualmente puedan haber sido afectadas por un hecho presuntamente delictivo, hasta un posible daño al ambiente, que, bueno, hay una investigación penal en curso, que hay que determinarlo, ¿no? Entonces, ante esa situación de intereses que están dentro del marco de cualquier comunidad, la Constitución Nacional establece un parámetro claro de trabajo, cómo hay que velar por el resguardo del ambiente, o sea, hay un mandato constitucional claro, el artículo 41. Y, bueno, después hay un universo de leyes, tanto que rigen específicamente en materia ambiental, de preservación y protección del ambiente, como disposiciones administrativas, resoluciones, ordenanzas, leyes provinciales. Bueno, hay un abanico bien diversificado que regula el arremán. Pero también hay una contracara, que determinados comportamientos, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, pueden dar lugar a sanciones penales. Y, bueno, y el origen de este caso, precisamente, parte de una denuncia penal, por eso intervenimos nosotros, donde el hecho que hace un cripto en el Ministerio Público Fiscal podría dar lugar a un posible delito. Y acá, tengo que ser muy claro, y que todos los presentes lo entendamos, por lo menos lo entendamos, y el que no lo entiende con total libertad, levanta la mano y pide, es decir, discusión en el caso. Hay que separar en dos supuestos totalmente diferentes. Uno es la causa penal que tramita a cargo de la investigación que está en manos de la Fiscalía. Y otra, totalmente diferente, es la discusión para arribar a una solución armónica, pacífica, que es lo que el Código Procesal General de la Nación Federal le autoriza a mí como juez a encontrar soluciones. Y ese mismo mandato está en cabeza del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. ¿Por qué cuento esto? Porque, especialmente, y la Fiscalía después nos dirá a contar el objeto de investigación y las presentaciones que ha hecho en el marco de la causa, pero a nosotros como juzgados tenemos una obligación, también por mandato constitucional, de preservar los derechos y garantías de lo posible involucrado. Y, en este caso, los posibles involucrados podrían emitir manifestaciones que, eventualmente, podrían llevar a la autointimidación en el caso penal. Entonces, hay aristas muy delicadas que nosotros, como juzgado, tenemos que preservar, más allá de intentar buscar la solución a una cuestión central que ahora les vamos a contar del cliente que va. veo que hay mucha gente que no es abogado, o sea, que no entienden quizás estos conceptos técnicos, y no lo entienden, levantan la mano, me preguntan, y con todo gusto uno lo puede preguntar. Bueno, hay un abogado acá que representa a las personas que han sido involucradas en una presunta contaminación, doctor, cualquier situación, usted, como profesional y asesor, tiene que hacer valer los derechos y garantías de sus asistidos, y si considera que hay algo que pueda autoincriminarlo, usted lo hace, lo hace saber. Otra cuestión que también tenemos que aclarar es que en esta audiencia no se va a producir prueba que tenga que ver con el caso penal propiamente dicho. O sea, la prueba, la producción de prueba que hace una posible afectación al daño al ambiente y que eventualmente pueda empadrar en un tipo penal se discute en el proceso penal y es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal llevar adelante esa acusación, tratar de identificar si efectivamente se produjo un daño al ambiente y eventualmente si a las personas involucradas les cabe algún tipo de responsabilidad penal. ¿Está? En mi caso, en el día de hoy voy a escuchar a todos los aquí presentes que hemos establecido un orden, ese orden es arbitrario, así que pido disculpas, pero por algún lado tenemos que comenzar y sí pedirles encarecidamente el mayor de los respetos a la persona, a cada asistente va a tener la posibilidad de ser o escuchado, de poder presentar las consideraciones que estimen alrededor del caso, de lo que se discute en el caso. Si en la situación concreta yo advierto que estamos hablando de cuestiones que no hacen en este caso puntual, lo voy a interrumpir y espero que acepte esa interrupción y bueno, que haga un buen orden de la audiencia, ¿no? Especialmente. No agravios, no falta de respeto, atenta, escucha, no reconoce un juicio en sentido propio, no hay una parte que argumenta, la otra que contraargumenta, la finalidad de esta audiencia es intentar visibilizar una problemática y encontrar soluciones a una problemática o aproximaciones a una solución a esta problemática. Para quienes no conocen el caso, brevemente comenzó con una denuncia efectuada por un ciudadano el día 18 de septiembre esa denuncia se hizo en la Fiscalía, la Fiscalía remitió el caso al juzgado y el juzgado le encomendó a la Fiscalía la dirección de la investigación. El viernes 17 de noviembre, dos veces después, la Fiscalía pide el dictado de una medida cautelar que tiene que ver con la suspensión de la aplicación de agroquímicos, después seguramente la Fiscalía va a comentar cuál fue la finalidad y qué fin se consiguió. Desde el juzgado no se hizo lugar al dictado de una medida cautelar por considerar que faltaban algunas cuestiones que eran relevantes y el día 21 de noviembre ante una situación concreta que la Fiscalía dio noticia se dispuso desde el juzgado la suspensión por 24 horas de la aplicación de agroquímicos en el predio de la localidad Francisco Madero a partir de ahí el día 22 de noviembre tanto la Fiscalía como el asesor de menores que están aquí presentes volvieron a insistir con la aplicación de una medida cautelar y el día 24 de noviembre desde el juzgado se resolvió suspender hasta el día de la fecha la aplicación de agroquímicos en el predio involucrado y convocar a esta audiencia pública desde la cual les acabo de comentar cuál es la finalidad ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿no le quedó muy claro algo de lo que acabo de comentar? así avanzamos ¿les cuento cómo va a ser el orden de la exposición? con confianza no no hay problema ¿está? de paso presento a quienes conozco ¿no? a mi derecha está la doctora Máquitos y la fiscal titular de la Fiscalía Federal de Bocco quien va a hacer uso en primer lugar de la palabra después van a tener posibilidad de de hablar si es que así lo consideran las personas que en la denuncia han sido consideradas víctimas entre ellas hay una persona menor de edad por eso está presente el asesor de menores que también está a mi derecha el doctor Pablo Briga que además del defensor oficial federal de Bocco después va a tener la posibilidad de dar su perspectiva el dueño del establecimiento que Jorge Vitale seguidamente los explotadores del predio identificados como Carlos Mariel Quiles y Ángela Ángeles que están a mi izquierda con su letrado defensor el doctor Saldana después hemos convocado por la temática y por las implicancias que bueno que en cierta forma tienen las hipótesis directivas como las que se está investigando acá me refiero a la salud de las personas hemos convocado al doctor Albert Pirigoyen que es el médico de la unidad sanitaria de Francisco Madero y a Micaela Rocío Magalí Jauri que es enfermera de dicho establecimiento también hemos convocado al delegado municipal de la localidad de Francisco Madero Saldes de Franca a representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Bojó tengo el defecto todavía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿están presentes? ¿bien? perfecto el presidente del consejo deliberante de la Ciudad de Bojó ah ¿están presentes? un responsable del área de fiscalización en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires es Portugal y también por la implicancia en la temática personal del INTA para que nos asesore por la materia y por último al Secretario de Salud del Municipio de Bojó el doctor José Piché y finalmente se les va a dar la palabra a todos aquellos ciudadanos que consideren necesario emitir su opinión alrededor de la temática que vamos a trabajar si nadie tiene una cuestión que requiera ser aclarada le vamos a dar la palabra a la doctora Marcos yo me he hecho y en realidad empecé por organizar mis ideas para que no me hagan la dificultad de lo que tenía que decir pero voy a obviar muchas cosas porque las acaba de decir el señor la primera cosa que quería decir es que la Secretaría celebra la iniciativa de señor juez de tenernos a todos acá para dar publicidad a esto como bien dice señor juez hay un pasado hay un hecho posible en el futuro y hay otro hecho posible en el futuro ya lo voy a explicar mejor y como acaba de decir el señor juez no vamos creo y la cultura que yo entendí estoy totalmente de acuerdo no se trata de una audiencia de imputación a los propietarios ni a los imputadores del campo porque como bien dijo el señor juez la fiscalía no está lista para hacer una audiencia de imputación y se celebra también el intento de esta audiencia de a las otras cosas a las que deberían suceder en el futuro de la fiscalía y ahora también la asesoría de menores que consideran es la manera adecuada de programar para el futuro porque como bien dice el señor juez nos impugna a todos el ambiente es la casa de todos y no solamente la casa de nosotros estamos ahora sino la casa de nuestros hijos de nuestros nietos que vamos a actuar en su alma y en el ambiente de estados como dice en la constitución y como dice la ley es nuestro trabajo la fiscalía había aclarado que interviene en el partido por mandato legal en defensa de los intereses generales de la sociedad o sea de todos nosotros y de la legalidad como lo manda la constitución nacional había hecho una aclaración para los no abogados porque él había hecho esta aclaración porque algunos de los testigos han mencionado el tema de que la ordenanza que debería regular el uso de agrotóxicos en el partido de Pueblo no establece límites o sea no dice cuando uno entre uno se puede obligar o no se puede avisar esta aclaración era para que como ya lo rescató el señor juez que destacó bien el mandato legal viene del artículo 41 de la constitución a la constitución se tiene que adecuar la ley nacional a la ley nacional se tiene que adecuar la ley provincial a la ley provincial se tiene que adecuar la ordenanza de Pueblo no me viene primero la ordenanza de Pueblo sobre la constitución nacional mirando el bloque de constitucionalidad entonces que no solo está compuesto por nuestra constitución sino también por una serie de pactos que ustedes habrán oído que es una serie de pactos de derechos humanos incluidos en la constitución desde la reforma de la constitución leyendo la constitución esto que llamamos bloque de constitucionalidad en su conjunto la fiscalía analizándolo encontró que estaban afectados en este caso y vuelvo a repetir para lo que vamos a hablar para el futuro está la posible afectación al derecho a la vida de los vecinos de Francisco Madero el derecho a la salud de los vecinos de Francisco Madero el derecho a la vivienda de los vecinos de Francisco Madero y el derecho de propiedad y de trabajo de las personas que explotan o colaboran en la explotación del predio en cuestión o sea no desconocemos que los abogados milímetros están permitidos en la constitución de Argentina y tampoco desconocemos que el uso de este recurso que nosotros tenemos de ayer por el que somos reconocidos en todo el mundo vivimos en la tampa húmeda en la actualidad se utilizan para los vivos es más la ordenanza que está vigente debajo y todas las ordenanzas que hemos tenido en consultas comienzan por reconocer este hecho es necesario regular el uso de los agroquilinos no tenemos otra opción no parece posible que lo menominemos y que nos dediquemos todos a hacer agricultura intensiva orgánica es o que nos encontramos 18